En 2014, Daniel Becker publicó la guía Becker, manual de supervivencia paranormal, que en poco tiempo resultó ser un éxito de venta. Los estudios del Dr. Becker crearon movimientos a favor y en contra, dividiéndola para psicología, al igual que hizo Darwin en la biología. Había una referencia en su libro, a Miriam, cuyo interesante caso hizo posible este libro. Poco después, alguien robó una de las cintas que Daniel grababa de sus casos. Pertenecía al caso Miriam. Dicha cinta fue publicada en Internet, trozo a trozo. Vale, ya estoy grabando. Soy Daniel Becker y me dirijo al antiguo hospital abandonado, en el caso número 13. El 14, Daniel. El 14, caso número 14. Yo soy Yuri, estamos grabando en el hospital y si alguien ve esta grabación es que la cosa no ha salido bien. Veo que ya se está haciendo de noche. ¿Cuántas baterías llevamos? Tres, como siempre. Lámparas. Lámparas llevamos, una de recambio y la que trae la propia antorcha. Muy bien. A partir de ahora, grábalo todo. Si hubiera cualquier problema, aquí queda registrado y se le enseñáramos a la policía. Llegamos tarde, pero porque yo quiero llegar tarde. Detesto... Detesto esperar. Tú y yo ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Ya sé que te gusta hacer ese tipo de cosas. Bueno, como siempre, Yuri. Seguridad ante todo. Si vemos lo que sea, corremos. Perfecto. Espero que todo el mundo tenga claro las directrices. A ver. La primera vez que voy con otra persona. Que no eres tú. No sé yo. No sé yo. Ya sabes que a mí no me gusta trabajar con gente que no conozco. Bueno. La primera vez que voy con otra persona. Capítulo 1. El rayo de luna. El rayo de luna. Erika. ¿Vamos? Tú eres... ¿Vamos? ¿Por qué usas la primera persona del plural? Sí. Porque vamos todos. Ah, que vamos todos. No, en realidad no vamos todos. Vamos nosotros y ellos se van ya. Yo voy con ella. Nosotros acompañamos. Sigue siendo plural. No, no, no. Yo no me voy. Yo entro. Bueno, pues no lo sé. Esperaros fuera, ¿vale? Si nos importa. Vamos, a ver. Hay un problema. Es que yo trabajo solo. Ella va a venir como una excepción. No viene nunca nadie. Exacto. Menos cuatro personas. Y yo soy investigador paranormal. No profesor de guardería. Es que ella es nosotros, porque nosotros somos sus amigos. Erika. Esto es peligroso. Por favor. Yo era la novia de Félix. Yo voy a entrar. Eres mi mejor amigo. Conmigo. ¿Y tú? Mire. Él sí que no. Yo no quiero venir. Lo que pasa es que ya se han peñado y... Ella va a venir por la... Por favor, por favor, iros, ¿vale? Yo no quiero que se vuelvan a... Mira, ella necesita superar el duelo. Y ahora mismo está justo en la fase. Y necesita el apoyo de sus amigos. Ella va a entrar. Ella la va a seguir. Mira, vale, vale. Ya está. Callaros, callaros. Vale, él es el profesional. Venga, no. Para adentro, para adentro. Venid a coger la lucha. Ya, hombre. Vale, es. Es una conversación. Es... Becker, da... Yo a usted le respeto. Esto es por... Pero yo creo que debería de... Vale, es... ¿Que debería? Vale. ¿Que igual debería entrar usted solo? No, no, no. Yo voy a entrar... Oscar, quédate en el coche. Pero como queremos entrar todos y superar el duelo, pues vamos a entrar todos. Exacto. ¿Vale? Venga, pues todo el mundo a la puerta. Vamos. No me hago responsable del daño físico-psicológico que puedan sufrir estas personas. Vamos. 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 Esto está cambiado desde la última vez que yo estuve, o sea que han tenido que entrar más. ¿Tú cuándo has estado aquí? Yo estuve aquí hace cerca de 4 o 5 meses. Siendo ahorita me lo creo. Yo ya me estoy arrepintiendo de estar aquí. Bueno, ¿qué mandas? Este te lo dije, Esther, te lo dije. Mira, creo que ahora todavía estamos a tiempo. Si alguien quiere que se vaya, Christian, por favor. A ver, chicos, el miedo es una reacción que se tiene ante la situación. Es una reacción del cuerpo de protección. Vale, yo voy primero y todo el mundo me sigue. ¿Faltaría más? Vale. ¿Alguna duda? Esther, quiero irte ahora. ¿Es el momento? Esther, vamos. No, yo me quedo, me quedo. Que nadie pise ni un solo cristal. Porque eso traerá... Porque eso puede provocar un corte en el pie y no voy a seguir a nadie ni a cargar con nadie. ¿Te sigo, Daniel? No, no estoy bien. Oye, por favor. O sea, pero dentro de un trato no es lo que se broma más. Pero vaya, por Dios. Por favor, por aquí, que se ha ido por aquí. ¿No notáis como... No sé, la carga energética del lugar es como muy... Pues si es un hospital abandonado precisamente por el sufrimiento. En un hospital more gente, en la calle more gente, en un coche more gente. Da igual. Pero no con tanto sufrimiento. Pero a mí no te van a preocupar, es que aquí te puede salir cualquiera. ¿Quién va a salir de aquí, Oscar? Pues junkies, drogatas, gente que hace ritos salánicos que se meten en estos sitios. Yo no recopes, Erick, nada de paso. Yo... Joey, sería mejor que te pusieras a mi espalda. Vale, Daniel. Eh... Grábalos a ellos todo el tiempo. Es que hay un documento. De aquí podemos sacar un montón de información. ¿No hay un documento? No, sobre las cosas. Sobre el sitio y sobre las cosas. Toma la medicación de la noche. Turno de la mañana. No, expediente. Por favor, no toquéis las cosas. Vale, que hay un poco de... Vamos. Oye. Pero no te has presentado, ¿no? No, la verdad que no. Desaparece. Vale, simplemente desaparece. Quiero solo cinco segundos. Te sorprenderás. No quiero que nadie se esclave nada. Lo que tengáis que mover, lo movéis con un pie. Seguro que no pienso en nada. Yuri, ponte a mi espalda. No camines de la casa. Será mejor. ¿Ese es tu nombre? Sí, ya lo sabes. ¿Que eres del bacete? No. ¿Dónde? Cristian, por favor. ¿Que ya? Estoy siendo amable. Yuri, ¿ese nombre es tu apellido o es tu nombre? Es mi nombre de pila. ¡Chau! No pises ahí. ¿Por qué? Porque, por eso, porque no sé qué es. No vale metis sustos porque sí. No pises ahí. El pasillo te lo pises. No paséis. Cristian. ¿Tú sabes que es aquí donde murió mi madre? No sé que lo sé. Ha dicho que no pasemos. Mira, a su teocupión. Cuando parezca su comentario es lo menos aceptado del mundo, hijo. ¿Dónde va, Peque? Ha dicho que no pasemos. Este, este, este. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. La fiesta, yo. ¿Oye, te hago un montón de un concreto? Sí, por favor. No te acuerdo. No me lo puedo creer. Oh. Uf. A ver, ¿cómo oye eso y pronto, no? Hola. ¿Quién es él? Ah, pues. ¿Quién iba a ser? Mira, Becker, por favor, hazme caso, posiciónate aquí. Ese está, ese está nervioso. Oye, que se va. ¿Dónde? Mira, está nervioso. Cuidado. Voy, Daniel. Es curioso. Erika, por favor. ¿Me hace un favor? ¿Eso qué es? Eso. Venga, ya. Eh, tinta de tóner. Increíble. ¿Eh, eh, eh? ¿No os vayáis? Esther, no te cuesta. Perderte. Calla. Agárrate. Te la revisa. Ya voy a ir a donde sea. Por cierto, a donde sea, donde es. ¿Qué estamos llevando? Buscamos señales. ¿Pero señales de qué? De algún tipo. ¿De algún tipo? Visual, auditiva. Pero si esto está lleno de señales. Es muy bien de que... ¿Tú sabes algo? Te estás callando, ¿verdad? Este sitio está grabado de energía. Seguramente... Confía en la energía. Me voy. ¿Eh? Voy a seguir buscando señales. Voy a buscarlas y las encontraré más rápido si voy solo. Quedaos aquí. Bueno, yo voy contigo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No viene nadie. Yo tengo que ir con... De que, mire, yo creo que deberíamos ir con usted. De que yo puedo ser muy útil contigo. De que yo no me quedo sola. No me quedo sola, es aquí. Me voy solo y os quedáis con Yuri. Yuri. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pero no te quedo conmigo. Quedaos aquí. A fecक a Yuri sobre yo. Pero si voy contigo. A buscar... Mira, puede que no haya nada. Si no hay que ir con... Pero es que, ¿cómo te vas? Y que a mí me vas a... No hagas alguna señal. Quedaos con Yuri. ¡Eh! Bueno. ¿Qué? ¿Se quiere hablar contigo? A ver... Un momento. Un momento, por qué tengo que... ¿A dónde ha venido este hombre? ¿A dónde ha venido este hombre? Este... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esperar a qué? ¿Pero cuánto tiempo? A mí me lo preguntan. ¿De qué ahora más? No lo sé. Bueno, vamos a esperarle el tiempo que va a faltar. Mira, están juntos en esto. Si él está tranquilo... ¿Volverás? ¿Qué va a hacer? ¿No va a dejarlo con el cámara? No, es que seguramente está buscando algún tipo de vibración... ...está sensorial o algo parecido. Yo estoy súper convencida. Podría haberme dejado ir con él. Sí, claro. Lo que viene. Está sensorial. Creo que me ha faltado por él. Miriam. ¿Estás bien? Vamos a correr. Podría haberlo bien cambiar. ¿Estás más calmada? Sí. Estérico. ¿Qué tal? Yo mal. ¿Qué sabes? Ha dicho que esperemos y esperamos. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué tiene...? No entiendo qué tiene... ¿Tú ha hecho que hoy con tu serie? ¿Qué serie? La serie que va a hacer una serie. Ah, ¿qué va a hacer la serie? Sí. ¿Pero por qué tiene? ¿Tú lo que con tu serie es rey de terror? ¿Entiendes? La serie de terror. Porque es una serie de terror. Ah, qué cara. Es de terror. Sí. O sea, que en realidad venía aquí porque vas a hacer una serie de terror y quería hacer... Sabía. Sabía perfectamente que me ibas a soltar eso. De verdad, Miriam, no sabía. ¿A lo mejor has podido decirlo tú antes sin que yo no te tuviera de decir nada? No, el hecho de que quedas hecho de aquí por la serie. A eso me refiero. ¿Te he preguntado? No. No me has preguntado. Y ahora estás dando mala afirmación. Porque siempre supe, desde que me lié con tu hermano, que a ti no te has vienes junto. Pero a mí es que a mí... O sea, a mí me da exactamente igual. Lo que pasa es que... ¿Qué trauma tienes con eso? No sé qué decir. Simplemente estáis poniendo la situación más tensa de lo que eres. Bueno, vamos a cargarnos y ya está. Esto es un... Un rollo, pero... Pero a ti todo esto te parece normal. Yo... Yo lo espero. Pero espera, espera. Bueno, y cuánto tiempo y... Y tu... Y algo, ufff. Qué verdadería si toda la cosa que te digo me dices que no, no, tengo que ir. Pues bueno, pues ya está, quizá. Que no, no, porque lo único que se te ocurre decirme es vámonos, vámonos. Joder, por lo único inteligente que se me ocurre. Es lo único. Es que no te tenemos que... No te tenemos que ir a entrar. Y claro, ¿estás segura de que voy a cantar? Estoy convencida. Está convencida. Pero, ¿por qué? ¿Pero qué cantas? A ver chicos, yo llevo un montón de tiempo entrenándome para esto. Estoy como desarrollando un poco mi lado aquí en este sitio, ¿vale? ¿Y crees que eso tiene algo que ver con todo lo que le ha pasado a Félix? Pues claro que sí. Sí, sí. ¿Y cómo, y cómo me voy? Mira, no sé exactamente qué, pero yo sé que algo tiene que ver. Pero... ¿Y cómo explicaste que tú y era tan raro? ¿Félix? Claro. Pues porque seguramente o vio algo, o percibió algo... No lo sé, yo no estaba. Y mi hermano, como decía, aterrorizado, ¿no? No parece... No sé. Pues entonces a él sí que le dio miedo. Pero Félix era lo timidoso, o sea, si lo primero algo pasó. Pues quizás sentiría algo, alguna vibración, alguna cosa dentro... Pero es que Félix tampoco era de sentir vibraciones como tú, ¿sabes? O sea, que aquí pasó algo... Muy... ¿Pero también eso? A ver... ¿Ve qué? No, 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 no te has quedado la puerta. ¿Ve qué? Que no te has quedado la puerta. Atrás. Tía, me da algo... Yuri, 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 ¿eso puede ser Becker? No hace frío aquí. ¿Te da igual, Ok? Yo solo espero. Uy, Yuri, vamos a ver tú... La que le pone su... ¿Becker? ¿Becker? ¿Becker, eres tú? A ver, ¿es Becker real? No, no. Es Becker metiendo en la mierda. Es Becker, es Becker, por supuesto... ¡Eso fue! ¡Eso no! ¡Pero le puede decir que para ella que yo no he comprado para esto! ¡Nos está intentando meter miedo para que nos dan! ¡No, no, no, no! ¡Coño, no! Yuri, ¿por qué me ponen acá para ella? ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Venga, ya nos vamos a ir! Vale. Voy a ver qué pasa. Gracias. Yo no he visto nada. Así que calmaos y sigamos entrando. Yo tampoco he visto nada. Pero es que no, ¿no? No he visto nada. Así que relajaos y esperad a que vuelva. Bueno, puede ser del viento. Ah, puede ser del viento. Porque seguro viene de ahí. Debe ser algún mueble. Y mira, mira. Hay una ventana de tanto a rota, esto es seguro. Y el edificio es súper viejo. Es muy normal el hecho de que nos des así solos a nosotros. Es que tampoco estamos solos, es que tenemos al tío grande este. Pero estoy preguntando. ¿Yul te llamo? Sí, me llamo Yul. ¿Sabes si suele hacer eso mucho de solos? Suele tener unos métodos claros, pero para algo lo habéis contatado, ¿no? Eso digo yo, ¿para qué lo has contatado? ¿Para que nos deje aquí abandonar? Bueno, y yo qué sé, yo entiendo algo de esto. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Y cuánto le has pagado? Pues mucho. Mucho. Haces bien, este tío es bueno. ¿Tú siempre has trabajado con él más veces o no? Sí, llevo ya más de catorce trabajos con él. ¿Y todos son igual de buenos? ¿Y lo de grabarlo todo es un...? ¿Por qué...? Por lo que pueda pasar. Nunca se sabe. ¿Y qué puede pasar? De todo. ¿Cómo de todo? A ver, tener en cuenta un poco a qué se dedica este hombre. Se dedica a lo paranormal. Puede pasar de todo. No, cagado, no. Tengo sentido común. Bueno, Kiritia, cada uno es como es, ¿vale? Ya, ya sé que cada uno es como es. Los mejores y peores. Exactamente, los mejores y mucho peores. No, no, estás equivocada. ¿Está ahí, Beke? ¿Está parado? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Qué hacéis parado? ¿De qué, Beke? ¿Está parado? ¿De qué? ¿Qué hacéis? No os he dicho que os quedéis dentro con Yuri. No. No puedo creer, no me lo puedo creer. No te lo puedo creer. Hay alguien, tío. Espera un momento, un momento, Beke. Estos estaban ahí. Shhh. ¿Hay alguien? Sí, hay alguien. ¿Qué hay Yuri? Ahí ha habido algo. Ahí ha habido algo. ¿Tú estás segura? Seguro lo he grabado con la cámara. No, 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 no. No, 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 no. ¿Era un hombre? 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 Eso es un fantasma. ¿Cómo que un fantasma? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque he visto 400. ¿No puede haber sido otra cosa? No. Es un habitante del segundo plano. Es que estáis todos muy seguros, pero podría haber sido cualquier otra cosa. ¿El segundo plano? Es un fantasma. ¿Y eso qué significa? ¿Qué sabéis de fantasmas? Nada. Hombre, yo sé bastantes cosillas. ¿Es un fantasma o qué? Vamos a ver, vienen de otro plano. Fantasía, acabas de ver uno y aquí está grabado. Fantasía, estupendo. Yo no he visto un carajo. Oscar, lo hemos visto todos. Es verdad. He visto lo que ha dicho yo hoy. Vamos a ver, los fantasmas vienen de otro plano, de otra dimensión. Tienen cosas que resolver aquí en la Tierra. Seguramente tienen asuntos pendientes con su familia o algo similar. No son peligrosos. Eso es basura. Eso es mentira todo. Todo lo que os han dicho sobre el fantasma, olvidadlo porque es mentira. Un fantasma es un trozo de una persona. ¿Cómo que un trozo de una persona? Un trozo de una persona. Es un trozo. Es un dedo. Es un hígado. Es una uña. Es un trozo de una persona. No es una persona aunque tenga esa forma. Si me veis correr, corred. Si veis un fantasma, corred y después preguntáis. No tiene por qué matarnos, pero puede hacerlo, ¿vale? Un fantasma puede matar. Sí, os puede matar. Pero son peligrosos. Lo hacen a voluntad. Hombre, si te quieres acercar a un tigre, un tigre no es peligroso. Hombre, como se lo ocurra, ¿vale? Eso es la historia. ¿Quién de vosotros ha tenido miedo al verlo? Hombre, es que no sabíamos que era un fantasma, ¿no? Los fantasmas son seres empáticos, seres que reflejan vuestras emociones. Si tú tienes una emoción, ¿vale? Son ciegos. No pueden veros, pero sí pueden sentiros. Vuestros sentimientos más potentes. El miedo es uno de ellos. ¿Estéis aquí o estéis en China? Si volvéis a tener miedo, ese fantasma lo sabrá. Y puede localizaros. Y puede volver a aparecerse. Porque para un fantasma no hay distancias. Cuando yo me he ido, he ido a buscar a ver si aquí había alguien o no. Pero tío, tú no... Y aquí hay fantasmas. Vamos a ver, Becker, ¿eso del segundo plano qué es? ¿Como una sexta dimensión? No, no es como una sexta dimensión. Olvidad de eso. Eso en otros sitios. En videojuegos, historias de estas. Hombre, soy una inculta hablando de fantasmas. Me parece muy bien. ¿Nos puedes explicar un poquito más? No sé de dónde vienen, por qué están aquí... Yo qué sé. Vienen del segundo plano. ¿Segundo qué? Del segundo plano. Este en el que estamos nosotros es el primer plano. Es nuestro mundo y es lo que vemos. El segundo plano es exactamente igual que este, pero más gris. Y allí están los fantasmas. Y pueden llegar a este mediante un agujero. ¿Un agujero? No es un agujero físico. Es un agujero que se ve entre los dos planos. Y que puede ser natural o no. Un agujero natural es un agujero que se puede ver formado por la muerte emotiva de mucha gente. Las torres gemelas, Auschwitz, lo que queráis. Claro. Es que esto era un antiguo hospital. Aquí han muerto mucha gente, seguro que mi madre murió. ¿Y de masacre, un acto terrorista o algo? No, no, no. Eso nada. Era simplemente un hospital y han muerto gente, pero de forma natural. En todos los hospitales mueren gente. De manera emotiva, en fin. La gente... Y en los hospitales normalmente no hay fantasmas. Así que eso me lleva a pensar que hay un segundo motivo por el cual aquí hay fantasmas. Y es porque se ha hecho un agujero de manera artificial. Con un rito vudú, una tabla ouija o cualquier otro tipo. Así que... Pero si esto está abandonado, eso no puede ser. Oye, ponen nomás. Oye, chicas, no importa. ¿Qué pasa? ¿Lo dices tú o lo digo? ¿El qué? ¿El qué? Que tienes que confesaros una cosa. No, no, yo te voy a confesar. Nada, nada. Vale. No explicas cerca como amiga. Bueno, Ester, ¿qué pasa? Nada. Nada. Antes de que Félix se muriera estuvieron aquí. Adrián, Carolina y él y ella haciendo una ouija. ¿Tú estás...? ¿Cómo? Ah, fantástico. Muy bien, hombre, muy bien. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Te llamas amiga? Lo siento. ¿Cómo? No, 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 Ester, ¿cómo? Eso es verdad, Ester. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Eso es verdad? ¿Ya lo has oído? No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que te puede creer? ¿Que viniste aquí a hacer una ouija? Yo no vine. Yo la acompañé y en la puerta me largué. ¿Y por qué? Tu hermano quiso hacer una ouija. ¿Y por qué la quería hacer? ¿Y por qué no la quería hacer? ¿Y por qué no la quería hacer? ¿Quién estuvo aquí ingresada? ¿Tu madre? Si es verdad, mi madre estuvo aquí ingresada. Intentó contactar con ella e hizo una tabla ouija. Claro. Pero ve que la vez en todas las cosas funcionan. ¿Pero por qué no la contestaste antes? No funcionan si es de broma. Cuando intentas de verdad y seriamente contactar con un ser del más allá, sí funciona. Y se abre un agujero. Y es mucho más peligroso porque no se cierra solo, como es natural. Lo que hace este agujero es que para cerrarlo tenemos que encontrar el objeto con el que se ha abierto. Cerrar esa sesión y destruir ese objeto. Vale. Pero no me lo puedo creer. Y entonces si mi hermano hizo eso, ¿qué dice? Y luego... Él volvió a mi casa, él salió de aquí, él... Sí. Y en un momento que se asustó apareció ese fantasma. Es lo que os he dicho. Si veis un fantasma, no asustaros. Intentad dominar vuestras emociones, ¿vale? No entiendo. Estás diciendo... Estás diciendo que los fantasmas existen, que pueden oleros y reconoceros. Por eso estaba tan raro, por eso está... Cristian, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas cómo estaba mi hermana Sofía? A mí me dijo que viniera. Me avisó. Yo pensaba que os avisó a todos, no sé. ¿Pero tú también lo hiciste? No. ¿A mí también te llamó? Sí, a mí me llamó, pero... No sé. No... No fui, no fui, pero... Pero entonces por eso estaba tan raro, ¿pero por qué no me lo has dicho antes? Y sabes que llevo un mes preguntándome qué le pasaba. Bueno, vale, ya está. Tienes solución. Pensé que eso tuviera relevancia con esto. ¿Relevancia? Pensé que no lo... Yo pensé que no lo habían hecho al final. Pensé que no. Yo me largué. Yo no quiero hacer una hueca. Yo no quiero tener nada que ver con los fantasmas. Esther, ya está. ¿Cómo te lo digo? No quiero ver los fantasmas. Sí, soy buena amiga. Y convencí a tu hermano. Lo intenté por todos los medios, pero no me escuchaba. Esther... Ya está. ¿Por qué no quieres ver fantasmas? Porque yo ya vi uno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? ¿En serio? No. ¿Dónde? ¿De pequeña? ¿De pequeña? ¿Dónde? En una excursión en la sierra. ¿Cómo era? Igual que este. Un poco más pequeño. Y a lo mejor una persona. Por eso tengo miedo a la hueca. Por eso le tengo miedo. Porque me dan miedo los fantasmas. ¿Y qué sentiste? Estaba asustada. ¿Qué más? ¿Pero cómo sabes que era un fantasma? Yo solo recuerdo un olor. ¿Un olor? Un olor. ¿Qué olor? Que vino un fuerte olor. ¿Qué olor? Por eso me asusté. ¿Cuál? Almendras amargas. Yo lo relacioné con eso. Era pequeña. No podía... Pensar en otra cosa. ¿Sabías que el olor de las almendras amargas es el mismo olor que el cianuro que la gente usa para suicidarse? Puff. Si vuelves a oler ese olor, que sepas que ese fantasma está cerca tuya. Y me vas a verlo. No. ¿Lo había escuchado? Sí. ¿Qué ha sido eso? No, no, no. ¿Ha sido tú este? ¿Yo? ¿Cómo voy a hacer yo? Vamos. Cristiano, el otro abra. Vale, vale. No tengas miedo. Pero un momento, un momento, un momento. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. No pasa nada. Si mi hermano consiguió salir de aquí. Da igual que salgáis. Hasta que no encontremos ese agujero y lo cerremos, ese fantasma puede aparecer aquí, en China, donde estéis. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Encontrar ese agujero. Cerrar la sesión y destruir el objeto. Si me veis correr, corred. ¿Qué? ¿Qué? ¿Félix y un fantasma? A Félix lo mató un fantasma. No. ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿Qué? No, no, no. Te lo decís. Te lo decís. ¿Qué? Te lo decís. Niño. ¡Oh! Uy. Es fin. Cuidado. ¿Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Has visto algo? Yuri, pasa adelante e ilumina eso. Voy. Con cuidado. ¡Corre! ¡Corre! ¡No me corras! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.